Hola, hola, namasté, bienvenido, bienvenida a este programa para mejorar la postura. Primero, déjame explicarte sobre qué es realmente una buena postura y hacia dónde vamos a dirigir todo este programa, ¿ok? Una buena postura en realidad no es estar así todo el día, no, no somos máquinas. En realidad, una buena postura es aquella que te va a permitir el mejor desempeño a la actividad que estés realizando. Sí, o sea, esta será la mejor postura para crear fuego, esta para ver el celular, para escribir, sí. Y la espalda está curviada y no pasa nada. Lo que sucede con el dolor de espalda es cuando realizas esa postura durante demasiado tiempo. El dolor es simplemente una advertencia, una señal de que hace falta movimiento. Entonces, ok, como la mayoría tendemos a estar así la mayor parte del día, ok, pues se tiende a recomendar que se alargue la espalda. Pero, en realidad, lo que hagas para fortalecerte va a tender a un mejor desarrollo de tu postura, ¿ok? A que, pues, instintivamente hagas el movimiento que necesitas para desarrollar y contrarrestar ese dolor de espalda que te está molestando, ¿ok? Y aquí es lo que vamos a estar viendo a lo largo de las cuatro semanas. No es algo tan simple como acabas de descubrir que la buena postura solo sea alargar la espalda y ya, no. Vamos a incluir movimientos que, pues, se desarrollaron desde hace muchos, muchos años a través del Zen, el Qigong, también, pues, por supuesto, el Yoga. Y los vamos a integrar para que, si llegaste aquí por un dolor de espalda, puedas irte sin él, ¿ok? Y sepas, y tu cuerpo sepa, recuerde, qué hacer para que no suceda esto nuevamente, que no exista tanto ese dolor, ¿ok? Entonces, en general, vamos a estar viendo temas a lo largo de las semanas. La primera semana esto, la segunda esto, la tercera esto, la cuarta esto. Si ya estás viendo este programa cuando se completó, pues, los dos primeros videos serán un tema, los dos siguientes otro, etcétera, ¿ok? Por ahora, este y el que sigue, vamos a estarnos enfocando en el movimiento espinal como de oleaje, ¿ok? Como de serpiente o espinal waves, también, ahora que se ha popularizado ese término en Gringolandia. Un elemento clave para lograr este programa, este viaje, es tener una mente de principiante, trabajar esta aceptación, esta curiosidad, para poder integrar estos nuevos movimientos, estos nuevos conceptos o incluso reaprenderlos para que sirva, para que realmente este programa tenga el efecto suficiente sobre tu vida, sobre tu postura, y te puedas llevar a aquello que te sirva y lo demás lo puedas desechar. Pero con una actitud agradable, de integración, curiosa y amable. Así que, sin más, te invito a que te coloques en postura del niño y vamos a comenzar la sesión de hoy. Muy bien, palmas hacia el frente, frente al piso. Y aquí, que tus antebrazos no toquen el suelo. Mantén un niño activo. Las rodillas están separadas a lo ancho de tu tapete y las puntas de tus dedos gordos de los pies se están tocando. Abre bien tus palmas, que sientas como la piel se estira. Y comienza a activar tu respiración. Que tus exhalaciones tengan un ligero sonido, como si empañaras un vidrio frente a tu rostro. Y presta mucha atención a la sensación en tu columna vertebral. Esta postura está alargando tu espalda y de alguna manera la está afectando positivamente si tu tendencia es estar encurvado. La mayoría será así, pero no hay algo, no hay una medida que afecte a todos en realidad. Somos humanos, seres vivos, que están en constante cambio. Generalizar solo sirve para la enseñanza, en realidad. En el campo, en la vida diaria, las cosas no son tan simples. Hay casos extraordinarios. Mi intención es tratar de abarcar algo que pueda beneficiar a todos. Aunque sea un poquito. Recuerda que si el dolor perdura, vayas a visitar a tu especialista. Muy bien, dos respiraciones más. Sigue con ese sonido en tu exhalación. Presente. Mira al frente y vamos a hacer círculos. Vamos a empezar por el lado derecho. Y regresas por el izquierdo. Empiezas por el izquierdo. Regresas por el derecho. Empiezas por el derecho. Regresas por el izquierdo. Izquierdo. Derecho. Una vez más cada lado. Derecho. Izquierdo. Izquierdo. Y derecho. Y regresa a tu centro. Palmas debajo de hombros. Rodillas debajo de tus caderas. Cuatro puntos. Ahora, inhala. Vas a hacer vaca. Exhala como un gato orizado. Mete ombligo. Codos los ven hacia atrás. Inhala. Exhala. Exhala. Continúa con este movimiento. Este, digamos que es el movimiento base para los movimientos de hoy. Siente como tus homóplatos se van moviendo. Tu pelvis también. Y empieza a buscar un punto medio. Una espalda neutral en la que no te cueste trabajo mantener quietud. Ok. Eso. Y vamos a desmenuzar ahora este movimiento. Vamos a empezar por los homóplatos. Va. Deja caer tu pecho. Dejando que tus homóplatos, las alitas, los huesitos de la espalda se toquen. Trata de que no se arque la espalda. Abdomen fuerte. Y ahora todo lo contrario. Separa tus huesitos de la espalda. Empuja. Imagina que te empujan desde la boca del estómago. Como si te dieran un puñetazo. Nuevamente. Inhala. Deja caer el pecho. Que tus alitas intenten tocarse como si quisieras aplazar una pelota ahí. Y exhala. Empuja. Aprieta bien tus pectorales. Una vez más. Y empuja. Y neutral. Donde no te cueste trabajo. Recuerda. No importa cómo se vea tanto, sino cómo se sienta. Ok. Espalda alta. Listo. Check. Ahora la cabeza. Di que sí. Di que no. Ok. Di que no. Eso no es cierto. Vamos a decir que sí. Estas olas espinales abarcan solo la línea media del cuerpo en un movimiento hacia delante y hacia atrás, posterior y anterior. Nada más. No vamos a enfocarnos por hoy en mucho más. Ok. Entonces ya quedó la cabeza. Sí. Tus cervicales. Hasta tu cráneo son una extensión de tu columna vertebral. Las cervicales son parte de. Ok. El cuello. Listo. Entonces. Cuello. Homoplatos. Ahora vamos por la espalda baja. Este movimiento lo controla la pelvis. Mañana lo vamos a ver mucho más a detalle. Pero vas para arquear tu espalda atrás. Y hacia adelante. Atrás. Y hacia adelante. Trata de aislar el movimiento. Atrás. Que no se mueva mucho tu pecho. Una vez más. Atrás. Y hacia adelante. Y siéntate sobre tus talones. Si te es incómodo te puedes sentar de otra manera. Lleva manos entrelazadas. Y hacemos pequeños círculos. Hacia un sentido. Hacia el otro lado. Sigue con tu respiración constante. Ahora por separados y repuños. Haz pequeños círculos. Hacia un sentido. Hacia el otro. Hacia el otro. Bien. Y sacude. Palmas regresan. Cuatro puntos. Ahora las rodillas. Se quedan juntas. O separadas a lo ancho. De tus caderas. Ya no a lo ancho del tapete. Vamos a ir para atrás. Postura del niño. Ya lo conociste. Y procura imitarme. Vamos a ir casi arrastrando el pecho. Casi, casi, casi. Aquí saco los antebrazos del suelo. Bajo pecho y barbilla al piso. Ocho puntos. Y empujo una cobra. Ok. Ese movimiento lo guía la pelvis. Entonces, es como ir hacia adelante. Empujos para bajar la pelvis. Y automáticamente se hace esa curvatura espinal. Vamos para atrás. Nuevamente. No importa si sale perfecto. Con que se sienta bien es suficiente. Vamos a ir hacia adelante. Bajamos pecho y barbilla al piso. Pelvis hacia adelante. Deja que la cabeza también vaya hacia arriba. Y vamos a postura del niño. Muy bien. Dos veces más. Hacia adelante. Pecho y barbilla al suelo. Ocho puntos. Consciente. Hacemos los ocho puntos. Dos. Palmas. Dos. Pies. Pecho y barbilla. Otros dos. Ok. Respira. A ver, aquí pausa. Uno, dos. Ok. Y dos rodillas. Y aquí el movimiento. Empujas. Y vamos para atrás. Última vez. Pecho y barbilla. Observa cómo está tu pecho. Hombros están hacia atrás. Guía el movimiento. Pélvis en el piso. Y no estires por completo tus brazos porque se van hacia adelante los hombros. Sostén los codos doblados. Hombros lejos de tus oídos. Y vamos para atrás. Ok. Postura del niño. Palmas debajo de tus hombros. Y desenróllate para poderte sentar. ¿Viste? Otra curvatura espinal. Eso. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro esto. O más o menos. Pero ahí está ya integrado el movimiento. Vamos a seguir con estas curvaturas espinales. Un poco más difíciles. Ahora, elevas al perro mirando hacia abajo. Dale un poco de movimiento a tus piernas. Puedes pedalear. Tic, 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 tic. O me gusta más este. Elevas talones. Los dejas caer a la derecha. Elevas talones. Los dejas caer a la izquierda. Pasa derecha. E izquierda. Muy bien. Ya tienes tu postura del niño. Para la cual puedes ir si lo necesitas en cualquier momento de tu práctica descansar. y o pausar el video bien, aquí la pelvis también y el movimiento empujas empuja bien el piso vas a ir a una plancha sigue empujando y vamos a abrir pecho ok aquí no cambies tus empeines coloca puntas de tus pies no toques el piso con muslos y ahora aquí el movimiento doblando las rodillas para atrás y de regreso al frente y atrás al frente y atrás muy bien si aún no lo has hecho comienza a hacerlo a tu ritmo haz tu mejor esfuerzo que se sienta bien en tu espalda y descansa rodillas en el piso te sientas entrelazas círculos hacia un lado eso y círculos hacia el otro lado muy bien vamos de pie de tu forma favorita y en esta ocasión muy simple paso a paso ok entonces aquí arriba vamos a hacer esas curvaturas espinales imagina que tienes una pared frente a ti ok justo frente a ti y ve que te es más sencillo si ya era el movimiento con tu cabeza o con tu pelvis lo vamos a hacer de las dos unas cuantas veces primero toca la frente esta pared imaginaria si tienes una pared por ahí incluso podrías ir a ella toca la frente toca la barbilla toca el pecho toca las costillas toca el abdomen y toca la pelvis ok y de regreso abdomen pecho barbilla y frente ok nuevamente frente barbilla pecho costillas abdomen pelvis ok y de regreso abdomen costillas pecho barbilla y frente ok vamos a completar el movimiento frente barbilla pecho costillas abdomen pelvis y de regreso metes barbilla frente frente barbilla pecho costillas abdomen pelvis nuevamente metes barbilla frente barbilla pecho costillas abdomen pelvis y descansa muy bien puedes sacudir un poco ok para soltar en el reino animal la naturaleza la gran mayoría utiliza esto el shaking el shaking el sacudir la acudida entonces terminas y ahora lo vamos a guiar con la pelvis tal vez esto es más sencillo observate no juzgues ahora pelvis comienza abdomen pecho crea costillas pecho barbilla y frente y ahora metes pelvis abdomen costillas pecho barbilla y frente y de regreso pelvis abdomen costillas pecho barbilla y frente barbilla al pecho y de regreso pelvis abdomen costillas pecho frente ok última vez pelvis abdomen costillas pecho barbilla y frente y de regreso neutralidad dobla rodillas y sacude este movimiento lo guían las rodillas puedes darle más peso a un lado o al otro solo sacude que lo que muy bien y ahora lo vamos a integrar en un pequeño flow ve al frente de tu mat si no estás ya ahí vamos a elevar nuestros brazos activa glúteos arquea espalda un poquito, abrindo pecho el arco se vuelve más natural después de estos movimientos ombligo hacia la espalda y ahora dobla rodillas y el movimiento con la pelvis, vas para atrás a que toque el abdomen pecho, costillas barbilla hasta el pecho ok inhala palmas sobre espinillas o sobre muslos busca alargar tu espalda y exhala, bajas nuevamente empujas alargas exhala, desenrollas, bajas última vez, inhala, alargas exhala, bajas muy bien barbilla hacia el pecho y ahora empiezas a desenrollarte vértebra por vértebra y ahora lo último que subes tu cabeza muy bien inhala, eleva brazos arquea espalda dobla rodillas y bajas abdomen costillas, pecho, barbilla frente hasta tus piernas puedes mantener tus piernas dobladas inhala, alargas tu espalda palmas al piso pies atrás ok aquí baja rodillas arqueas espalda, pecho, barbilla pelvis hacia adelante barbilla del pecho cobra ahora ahora dobla tu rodilla izquierda vamos para atrás bien ok llegaste para acá y ahora elevas la pelvis ok respira postura salvaje ahora palma va hacia el mat baja rodillas arqueas espalda pecho y barbilla al suelo pelvis hacia adelante cobra doblas rodilla derecha vas para atrás elevas postura salvaje fuerte respiras tu mejor esfuerzo palma al piso bajas rodillas pecho y barbilla ocho puntos pelvis al piso cobra muy bien perro mirando hacia abajo eleva tus talones vamos a hacer esas curvaturas espinales una vez perro mirando hacia arriba dobla rodillas y perro mirando hacia abajo mirada al frente camina o salta para llegar entre tus palmas barbilla al pecho dobla rodillas y desenróllate vértebra por vértebra hasta arriba y postura de la montaña hombros hacia atrás pecho abierto lo lograste esta práctica está disponible para ti siempre que la necesites siempre que necesites repetir o revisitar este tipo de movimientos ahora antes de bajar vamos a doblar rodillas y hacemos el shaking ok la sacudida puedes separarte un poco más las rodillas lo que necesites está bien lo que se sienta bien agradable sigue tu respiración activa un par de minutitos sacudiendo puedes hacerlo con mayor libertad inclinándote hacia adelante hacia atrás hacia los lados lo que haga falta lo que tu curiosidad te diga cinco respiraciones más y vas a empezar a disminuir tu velocidad hasta quedarte quieto cuando terminen las cinco respiraciones quédate unas tres respiraciones de inquietud muy bien muy bien de tu forma favorita aterriza boca arriba en tu mat lleva tus brazos hacia los costados observa cómo te sientes cómo se siente tu espina dorsal y simplemente como contrapostura vamos a hacer un par de torsiones abraza rodilla derecha al pecho guía las rodillas hacia el costado izquierdo mirada al lado derecho brazo te estira también regresa por el centro y vamos a cambiar al otro lado rodilla izquierda al pecho torsión torsión y regresa al centro y recuéstate en tu shavasana tu postura final unos minutitos de introspección cierra tus ojos relaja tus párpados estás seguro puedes sentir orgullo por lo que lograste hoy paciencia y amor para el proceso si en algún momento te distraes o alguna emoción intensa domina solo respira profundo y confía en que eso también pasará no hace falta que luches relaja desde tus pies hasta tu cabeza y de regreso de la cabeza hasta tus pies y de la cabeza de la cabeza no 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 Gracias. 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 Y de regreso de la cabeza hasta tus pies. Gracias. Gracias. Poco a poco empieza a mover tus dedos, tus manos, tus pies, hasta poderte estirar. Cuando te acabas de despertar y de tu forma favorita, siéntate sobre tu tapete. Alarga bien tu espalda. Palmas frente a tu pecho. Tómate un momento para disfrutar de lo que lograste, de lo que hiciste. Y regálate unas palabras que solo tú sabes que necesitas. Que te suban los ánimos o que te dé lo que necesitas. Y vamos a cerrar cantando un OM y que el OM nazca de la base de tu columna y termine en tu coronilla. Exhala profundo. Inhala para cantar. OM Y cerramos práctica. Namaste. Muchas gracias por permitirme ser tu guía el día de hoy. El programa, este viaje hacia una mejor postura continúa. Así que nos vemos en el próximo video. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Que compartas para que alguien que le sirva pueda ver este tipo de videos. De igual forma, échale un ojo al botón unirse si ya eres parte de esta comunidad. De igual forma, por acá hay algún otro video que te puede servir, alguna meditación. Y sin más, mi nombre es Baruk Acosta. Espero verte pronto en otra práctica. Hasta luego. 1 2 1 2 2 3 4